Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Estamos con Manuel ahora. Buenas tardes. ¿Te toca a él? De vuelva también, ¿verdad? De vuelva también. ¿Cómo estás? ¿Ha nacido otra vez? De las piernas nací otra vez. Porque no puedo andar, no sentí nada, nada. Parezco que voy nadando. ¿Qué va nadando? ¿Qué va matando? Bueno, la lumbar tiene un poquitito, normal es una herida. Pero bueno, estás caminando, estás contento. Estás contento mucho, más contento todavía. Bueno, él tiene una estenosis de dos niveles, el E3, el E4 y el E4, el E5. Para el E4, el E5 izquierdo, la que te va a mucha guerra. Entonces comprimimos los dos niveles de forma bilateral. Cristóbal le da una hernia, ¿verdad? El resultado para los dos, muy bien. Estoy muy contento. Él ya no se lo cree, yo tampoco. ¿Y tú de dónde vienes? De vuelva, ¿eh? De vuelva, de Vujer, el condado de Huelva, provincia de Grupo. Vienen de lejos. Qué buena gente. Te den informe, Batis. Te despedimos. Muchas gracias por confiar en mí. Ve la mano, ve la mano. Bueno, adiós a todos. Cuídense. Chao.